Desde la ciudad casífera de Venezuela, a Naco, Estado de Suavecí, suena La Maquinaria Verde y Negra Daniel Display Esta es La Producción De la Música Bailada Al estilo de Dani Brito En conjunto con Daniel Daniel Display Me subí a una mata de pino A cogerle el gatico a Luisa Me subí a una mata de pino A cogerle el gatico a Luisa Pero cuando estaba subiendo Me picó una maldita vispa Pero cuando estaba subiendo Me picó una maldita vispa Que me pica, me pica Que me pica la vispa Que me pica, me pica Que me pica la vispa Claro que te pica Claro que te pica Daniel Me subí a una mata de pino Me subí a una mata de mango A bajarle el manguito a Luisa Me subí a una mata de mango A bajarle el manguito a Luisa Pero cuando estaba bajando Me picó otra maldita vispa Pero cuando estaba bajando Me picó otra maldita vispa Que me pica, me pica Que me pica la vispa Que me pica, me pica Que me pica la vispa Que me pica, me pica Que me pica la vispa Pero que si no corro Me pica Si no vuelo La vispa Ay si no corro Me pica La vispa Me pica La vispa Ahí Patrocinantes Producciones Leo Producciones Melena Producciones Inocente Ediciones y producciones Edwin Records Producciones Vanessa Inversiones Irving Le tocó a Bocanet Bacalao No le den Que es pa' jugar Liliana Cuidado que te pica O te pico yo Está mezclando La trayectoria DJ Dani Brito Oye lo que viene Oye lo que viene Que se ha encontrado Que se Se fundido De la vispa Le doy a mano de aquí Ahora ¡Ole! A la gata De pica A María La vispa También a Rosita Metica A Josefina La vispa A Memita Metica A Madelén La vispa A Boquinzón Metica A Brusual La vispa Se me murió Mi Mula Vaya Y me compró A esta burrita Se me murió Mi Mula Vaya Y me compró A esta burrita Pero mi burra Si me da Lo que no daba La mulita Pero mi burra Si me da Lo que no daba La mulita Yo la compré En el rodadero Donde murió Mi Mula Vaya Por eso cuido A mi burrita Porque no quiero Que se vaya Por eso cuido A mi burrita Porque no quiero Porque se vaya No, no Se me gustó Mucho brillante Daniel Display Se me murió Mi Mula Vaya Y me compró Una burrita Que me murió Mi Mula Vaya Y me compró A esta burrita Pero mi burra Si me da Lo que no daba La mulita Pero mi burra Si me da Lo que no daba La mulita Yo la compré Que me da Que me da Yo la compré Yo la compré Yo la debo Donde murió Mi Mula Vaya Por eso cuido A mi burrita Porque no quiero Que se vaya Por eso cuido A mi burrita Porque no quiero Que se vaya No se aburra Compadre Cómprase su burra Para que se ni tuya A la difunta Mula Vaya No se aburra Compadre Cómprase su burra Para que se ni tuya A la difunta Mula Vaya Entre la burra Y la mula Me quedo con la burra Porque la burrita Me aguanta Lo que no aguanta La burra Entre la burra Y la mula Me quedo con la burra Porque la burrita Me aguanta Lo que no aguanta La burra Oye, me lo puedo ¿Cómo hace mi burra? Caraca, taca, tic, tic Pa, tic, tic Pa, pa, pa Caraca Entre la burra Y la mula Me quedo con la burra Porque la burrita Me aguanta Lo que no aguantaba La mula Entre la burra Y la mula Me quedo con la burra Porque la burrita Me aguanta Lo que no aguantaba La mula Entre la burra y la mula Me quedo con la burra Porque la burrita me aguanta Porque no aguantaba la mula Entre la burra y la mula Me quedo con la burra Porque la burrita me aguanta Porque no aguantaba la mula Casa de media hay un muchacho Es un muchacho muy travieso Tumba florero, rompe plantas Quiebra los vasos, hace desastre Ay que muchacho tan odioso Siempre se la pasa brincando Diciendo palabras obscenas Ya su papá está cansado Su mamá no puede aguantarlo Le tiene lejos calabozo Casa de media hay un muchacho Es un muchacho muy travieso Tumba florero, rompe plantas Quiebra los vasos, hace desastre Ay que muchacho tan odioso Siempre se la pasa brincando Diciendo palabras obscenas Ya su papá está cansado Tu mamá no puede aguantarlo Le tiene lejos calabozo Rico Tania Que muchacho Ay no va de escuela Que muchacho Tirando piedra Que muchacho Cuenta los vecinos Que muchacho Robiendo un billón Que muchacho Que muchacho Que muchacho Que muchacho Bueno este muchacho Va para México Guatemala Parabas Colombia Ecuador Perú Argentina Puerto Rico Nueva York Miami Venezuela Y para todo el mundo Vaya Bueno señores Le tocó el bacalau Uff Esto si está sabroso Vaya Vaya No no Remota Que muchacho Que muchacho Que muchacho Que muchacho Tienes la cabeza Pero si esto sigue Parlando y parlando Que muchacho Que muchacho A gozar A gozarlo Que muchacho Que muchacho Muchacho Que muchacho Mujando Te negociaciones No saben del día de un muchacho, todavía está haciendo desastre Señores, qué barbaridad, no sabemos qué hacer con él Si es a Mary la pellizca, si es a Raiza la malprata Señores, qué barbaridad, no le barrio este caladoso Daniel, la maquinaria, verde y negra Todavía sigue el muchacho, haciendo desastre Todavía rompe bondillo, le falta un tornillo a tu dedo Todavía sigue el muchacho, haciendo desastre Qué muchacho cabezón, mira, se te rompe el pantalón Ay, no más Todavía sigue el muchacho, haciendo desastre Ayer me rompió el conchón, y le di tremendo poporrón Todavía sigue el muchacho, haciendo desastre Todavía rompe los platos, tumba con el otro rey ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Una noche? ¿Cómo rompe esa caballada? ¿Qué pasa? Todavía sigue el muchacho, haciendo desastre Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta, noche de parranda Vámonos de rumba, socio, que vamos a apretar Vamos todos a bailar También vamos a ponchar Pueblo blanco, van a tocar Si amenizan esta rumba buena, socio, que va a comenzar Vámonos de fiesta, noche de parranda Vámonos de fiesta, socio, que la noche es buena Vámonos de fiesta, noche de parranda Vámonos de rumba, socio, que vamos a apretar Ay, yo llevaré, ay, ven, y tú vendrás, apúntate Esta noche pa' guarachar, sí, pa' cumbachar Vámonos de rumba, socio, que vamos a apretar ¡Ada! Vámonos de fiesta, noche de parranda Vámonos de fiesta, socio, que la noche es buena Vámonos de fiesta, noche de parranda Vámonos de rumba, socio, que vamos a apretar Vámonos de rumba, bailar También vamos a apretar Pueblo blanco, van a tocar A amenizar Vámonos de fiesta, socio, que vamos a apretar Así es, los rumba de 84, vamos a apretar Con sabor Vámonos de fiesta, esta noche de parranda Esta noche hay una fiesta, en casa de Peñaranda Vámonos de fiesta, esta noche de parranda ¡Ese sí tiene sabor! ¡Vámonos de izquierda esta! ¡Nos tiene palanda! ¡Anda! ¡Y le muero! ¡Vámonos de izquierda esta! ¡Nos tiene palanda! ¡Anda! ¡Vámonos de izquierda esta! ¡Nos tiene palanda! ¡Anda! ¡Y le tocó a él empujar el bombardero M16 del sabor! ¡Ajá! ¡Rico! ¡Así es! ¡Un sabor! DJ Dani Brito La trayectoria ¡Oye lo que viene! ¡Oye lo que viene! ¡Vámonos de izquierda esta! ¡Nos tiene palanda! ¡Anda! ¡Vámonos de izquierda esta! ¡Nos tiene palanda! ¡Anda! ¡Anda pero anda y anda! ¡Anda pero anda y anda! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabor! ¡Esto es Dacachubo! 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 ¡Se produjo! ¡Se produjo! ¡Se produjo! ¡Ya la dieta se produjo! ¡Aeeya! ¡Ya la dieta se produjo! ¡Aeeya! ¡Ya la dieta se produjo! ¡Aeeya! ¡Ya la dieta se produjo! Ya no hay programa de radio donde se pueda explicar algo nuevo diferente variado y original Todas las emisiones hasta llegan a cansar, siempre las mismas canciones que a diario se han de escuchar. Con un cantacito crudo y para colmo de mal, su producto nos toca al día, un anuncio con la canción. Al ver con una zona, que era un principio justo, al cabo de un par de meses, todos dicen que esa no. Que esa no, porque me lleve, guado a la cara, guado a la cara, que esa no, porque me lleve, tú, solo tú. Que esa no, porque me lleve, la moscura está en el suelo, mamá no lo hago, que esa no, porque me lleve. Corazón, tú dirás lo que hacemos, que esa no, porque me lleve. Nena, era bonita y era bueno, que esa no, porque me lleve. No, 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 María Cristina, que no, que esa no, porque me lleve. Y a que era que vas, por tierra y por mar, que esa no, porque me lleve. Mambo. Que rico, mambo. Uh, uh, que esa no, porque me lleve. Por vivir en Cristo, pa' Dios. Que esa no, porque me lleve. 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 Muchacha de quince Búscate un abrigo Muchacha de quince años Búscate un abrigo Que viene el invierno ahora Y te agarra el frío Que viene el invierno ahora Y te agarra el frío Hay que tiririrí Hay que tirijala Hay que tiririrí Hay que tirijala Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores Y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Si no te casas conmigo No te casas con ninguno Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Muchacha de quince, búscate un abrigo Muchacha de quince años, búscate un abrigo Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Que viene el invierno ahora y te agarra el frío Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Muchacha de veinte amores y conmigo veintiuno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Si no te casas conmigo, no te casas con ninguno Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Ey esto esta picante Cien por ciento buenísimo Cero coma cero malísimo Ay que tiririri, ay que tirijala Ay que tiririri, ay que tirijala Daniel, please play Caleta no baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé, ay baila bembé Échate pa' ya maire, con esa salla tan alca Que viene la negra pa' ya que tiene callos loco Caleta no baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé, ay baila bembé Yo no me puedo mojar, ni puedo baila bembé Porque anoche yo la ve, y ahora voy a brancar Caleta no baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé Dani Brito, la trayectoria Caleta no baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé, ay baila bembé Se fueron los carnarrales y no pude echar un qué Por culpa del reumatismo, el nombre de comor Caleta no baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé, ay baila bembé Échate pa' ya maire, con esa salla tan alca Que viene la negra pancha que tiene callos loco Caleta no baila bembé, ay baila bembé Guariquita baila bembé, ay baila bembé Ponemos lo que te gusta, nos adaptamos a ti Para los niños, para la juventud, los adultos y ancianos Daniel, he's great Te fuiste y no me dijiste nada Tú no sabes la alegría Que sentí al llegar a casa Y encontrar que ya no estaba así Yo nunca te hice nada Ni tampoco te quería Solo le pido a la vida Que te trate bien por mí Al saber tu partida Me puse en el casaca Y me fui de parranda Buscando nueva vida Al saber tu partida Me puse en el casaca Y me fui de parranda Buscando nueva vida Puro sabor ¡Vaya! ¡Vaya nos vamos! Te fuiste Y no me dijiste nada Tú no sabes la alegría Que sentí al llegar a casa Y encontrar que ya no estaba así Yo nunca te hice nada Ni tampoco te quería Solo le pido a la vida Solo le pido a la vida Que te trate bien por mí Al saber tu partida Me puse en el casaca Y me fui de parranda Buscando nueva vida Al saber tu partida Me puse en el casaca Y me fui de parranda Y me fui de parranda Buscando nueva vida Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Y pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas Ay, no sabes la alegría Cuando yo llegué a la casa Ay, pensando que dormía Y en contra de que tú no estabas DJ Danny Brito La trayectoria Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Y aquel que se canse Que se siente a descansar Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Y aquel que se canse Que se siente a descansar Que siga la fiesta Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Y aquel que se canse Que se siente a descansar Que siga la fiesta Vamos todos a bailar Y aquel que se canse Que se siente a descansar Vamos todos a bailar Que siga la fiesta, sí señor, que siga la fiesta, cómo no Que siga la fiesta, sí señor, que siga la fiesta, cómo no Tómenos con calma, no se agiten mucho, no es solo pa' viejos, es pa' todo el mundo Tómenos con calma, no se agiten mucho, no es solo pa' viejos, es pa' todo el mundo Daniel, la maquinaria, verde y negra Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa, cuando la veo caminar, es corazón se me atara y me hace tiqui, tiqui, tiquita Tiqui, tiqui, tiquita Aca de que diga 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 dig Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me paga y hace Tiki-tiki-tiki-tikita Ay, tiki-tiki-tikita Ay, tiki-tiki-tiki-tikita Ay, tiki-tiki-tiki-tiki Tiki-tiki-tiki 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 ¡Gracias! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y lo hago así como ¡Más traca, 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 traca! ¡Qué traca, 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 traca! ¡Ay, qué traca, traca, traca! ¡Qué traca, 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 traca! ¡Qué traca, 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 traca! Un negrito como yo no se encuentra donde quiera Una pista como tú le queda bien a cualquiera Vamos a formar la pareja y empecemos el rumbo Y verás que de esa fiesta saldrá el negrito chargón Quien te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás Quien te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás Cada cien años mi prieta nace un prieto como yo Ven aprovechar mi suerte, que esto te lo mando yo Quien te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás Quien te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás Aprovechame, estoy en tiempo Bueno, ustedes van a bailar el baile del negrito Que te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás Un, dos, tres, moviendo la cintura una vez Un, dos, tres, moviendo la cintura otra vez Quien te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás Quien te quiera como yo, tú nunca lo encontrarás ¿Por qué no me deja y yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el menecumbe? ¿Ay, por qué no me deja y yo sé por qué? ¿Será que a ti te gusta el menecumbe? Me dice que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será el menecumbe que yo vaya sabroso? Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se care, si te voy El menecumbe Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se care, si te voy El menecumbe DJ Dani Brito La trayectoria Te vas Te vas Y yo sé que vas a volver Porque A ti te gusta el menecumbe Ahí te vas Y yo sé que vas a volver Me dice que es sabroso y yo no sé por qué ¿Será que el menecumbe que yo vaya sabroso? Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me deja no se care, si te voy El menecumbe Tú me dices, negrito lindo, de los rejos no me abandono Si me dejas no se care, si te voy El menecumbe Y yo sé que es sabroso y yo no se care, si me dejas 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 no se care Gracias por ver el video